En la academia es mejor en la universidad porque es más completo que en la academia porque la verdad en la academia depende, si usted solo quiere hablar en seis meses, no, en la academia va, en veces Opa, en seis meses da menos que quede, ¿verdad? O sea, me dan el impulso para aprender, pero ya en la universidad, no, le enseñan uno ¿Vos estudias en la academia? No, yo en bachillerato Estudié general, pero allá en el colegio, allá en San Salvador, estaba general con especialidad en inglés Y allá en la universidad ya me metí, entonces me metí a academia, pero solo en, o sea, porque en la academia yo no quería que me enseñaran lo mismo que yo había visto en la U Entonces yo solo me metí en el club de conversación, Conversation Club, para hablar Porque la universidad es la regada, que los docentes, como los salones son de, yo he tenido salones de 100, 120 en la U Porque los docentes, es paja que se van a preocupar porque cada estudiante hable O sea, lo que hacen algunos docentes es que te dan cierta ponderación por hablar y vos decidís hablar o no, pero nadie te obliga En cambio en la academia son 15 o 10 12 o 12 y ahí hablas, aunque no quieras porque el colegio utiliza Porque te van rotando ahí el colegio Y ahí lo hacen porque lo hacen Y en la U es diferente, en la U, o sea, vos te puedes salir, puedes ir al baño, no decís nada, puedes ir a comprar, puedes entrar comiendo, puedes estar en el celular Y que ahí está todo, depende de uno, o sea, si lo... Fumar no se puede, pero se puede afuera, pero no adentro Cualquier cosa puedes hacer en la U, y a los docentes no les importa, porque vos estás pagando por eso Y a ellos les siguen pagando, aprendad poco o no aprendad Entonces si yo tenía compañeros, más que todas las materias comunes con ella y con... Con Kimpli Ahí está Kimpli Kimpli después de la cirugía, por cierto Es así es, la actualización Sí, así es, la actualización Que ve, muchachos Kimpli, decíle nada, que ve, muchachos, Kimpli Claro, la actualización, hombre No, yo, nada Para dar lo mismo Ajá, no, él se atrasó, es que él, porque no quiso... Ah, por la cirugía y por los... No, hombre, es lo malo, es lo malo Famoso, mire, ve Por la gira que anduvo dando Por eso Por andar dando gira Ajá, obviamente es fruto Obviamente, pues sí, es simple Ya te de gordo No, pero, 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 pero Para haber aprendido acá, también tiene buen acento Sí, la verdad, la muchacha, la muchacha me... Esa es la mayoría, la mayoría que yo escuchaba, porque ella dice que quiere ser maestra de inglés, verdad En, bueno, no sé a qué nivel Pero la mayoría que he visto yo de maestros de, de bachillerato El acento que tienen No, no, no tienen acento Que tiene un acento tan sabadureño, tan latino, que exagerado, o sea, se les entiende porque, de modo, ¿eh? Ajá, es cierto Pero ellos tienen bastante acento americano, que... Ajá, la muchacha, como te repito Ella me gusta bastante la acción, sí Bueno, al menos a mí, en inglés, que nosotros teníamos que tratar de imitar O sea, no es tanto Porque hay gente que, hay gente que critica eso y dice Ah, vos querés parecer americano, va No, lo que pasa es que no tienes que hablar bien, va Sí, sí Entonces vos querés parecer americano y no sos americano Vos tenés que hablar como latino, no, o sea No, es que no, como creo que vas a hablar inglés y vas a tener acento, ¿no? No, latino, obviamente O sea, la, en la meta cuando aprendes inglés, supuestamente debe ser hablarlo como americano Tal cual como es Como sin acento, es posible Y el pensamiento mío también, va ¿Cómo se va a poner a hablar así como latino? Nada chugar mami Si va a imitar un idioma que no es latino Pero ahí también, también queda, queda también el racismo que algunos americanos tienen No sé si se han fijado cuando ellos intentan hablar español, todos les aplaudimos, mamá ¿Pero por qué? Nosotros no les decimos nada Y ellos, ellos En cambio ellos, cuando uno pronuncia mal algo, ay dios, se lo acaban Ellos no, nosotros vemos a un americano hablar español Y, uy, fuera la... Mira, a la misma, a la misma vez siento yo que eso te ayuda como para que te forces más Para, como motivación Sí, en la música te corrigen más Y es lo que me gusta de las academias Yo siento que en la academia te corrigen más la pronunciación y eso es lo que me gusta Y fíjate que también, por lo menos yo donde iba en la academia es Full English Full English De Easy for Students Este, eh, ahí también se basan como bastante como en eso, porque obviamente te hacen burlas Si no puedes pronunciar algo, va Y se trata como de darte como ánimo porque hacemos una... De motivarte Y eso es chivo porque también se basaba en eso En la academia lo que sí me gusta es que no lo hacen en la universidad Es que en la academia te enseñan bastante vocabulario Te escriben todo el vocabulario en la pizarra Y en la universidad uno lo... Y no te dejan decir... No No En la universidad el vocabulario uno lo tiene que aprender Yo el vocabulario a veces me pongo a ver películas y anoto en un cuaderno de las palabras que no entiendo Pero es de uno Y en la academia sí te hacen a vos En la universidad nadie te dice... Es que en la universidad más depende de vos En la universidad nadie te dice mire... Depende de las ganas que no tengo Aprendo si los verbos irregulares Por ejemplo, los verbos irregulares... Esos... Esos son aprendidos Es que está difícil Son memorizados Pues sí, por eso... Pero va a servir para mañana también O sea, los verbos irregulares no tienen reglas Si usted no es de las reglas es la de vos No, porque son irregulares no tienen... Sí Y no va a sacar la otra porque tiene que ser solo esta grande Pero si en la academia te enseñamos también lo que me gusta Solo para estar aquí un rato Sí, la verdad es que sí se basa bastante como en todo Como te digo en eso de... De tu motivación... ¿Y a qué grado van ustedes? Sí, sí, sí Miren, yo estoy en la bachilleta ¿Cuántos años tienes? Yo tengo... 20 El 5 de enero y tengo el 2 Es que lo que pasa es que como... No, pues tiene 21 Tiene 21 Tiene 21 Porque nací el 5 de enero Pero estoy el 12 Entonces cumplo dos veces Lo que pasa es que allá no hay ninguna universidad cerca Entonces la mayoría desertan o se quedan con bachillerato Solo bachillerato es lo más Sí, es cierto Y en Huachapán no es centro de Huachapán Sino que por el lado de... De la frontera casi Ajá ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí se llama... Las Delicias Pero queda cerca de Metalillo Barra de Santiago 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 Y la universidad más cerca que hay Es la de Santiago Es la de Santiago Es como las escuelas Pero prácticamente casi la mayoría viaja para San Salvador La Juca No La Juca La Juca No No La Juca La Juca No No Uma La moderna también Si Y también hay una academia No 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 Ustedes No Ustedes no dicen que nadie los haga sentir más de eso Con Duolingo andamos papi Esa Yo cuando lo hago es que ustedes van a aprender otro idioma, y no dejen que nadie las haga sentir mal solo porque no van a la universidad. Ya ves, ya ves, es motivador de muchachos. Es que más que todos los de la capital son bien así, nosotros somos de la capital, pero nosotros no vamos así. Bueno, yo vivo en la capital, yo vivo en la capital, pero no nací en la capital, yo soy de Chalate. Ajá, yo soy de La Palma, soy yo. Ah, yo andaba momiado. Ajá, entonces, pues si los de la capital son más así con los que somos, bajados del cerro nos dicen a nosotros. Ajá, así lo dicen. Lo que me gusta de él es que tiene humildad porque yo conozco a uno de La Barraba, ¿no? ¿Qué va a la universidad? Diga y usalo el nombre, pues. Te saluda y le digo La Barraba. Ya sabes quién quería y vas a ver, man. El de carro rojo. No, no. No. Ah, ya. Ajá. 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 que no necesitan ir a ninguna academia si ellas quieren aprender un duolingo aprendemos en línea no en youtube hay un montón de que no cobran nada solamente sobre los videos y viven de las visitas y son buenos no es que youtube es una buena herramienta para muchas cosas si yo no sabía yo había escuchado su canal en facebook me había salido y porque no lo había visto vos no nosotras ustedes no porque no había visto el canal en youtube no yo si lo había visto lo vi lo que me salía en facebook como recomendado es que no sabia que tenia canal de youtube es que en facebook sale recomendado lo veas una vez en facebook salen los videos entonces yo no sabia hasta ahorita lo busque y me suscribí a los 3 tienen 3 o tienen 4 tienen el salvador 4k los bichos 4k y solo serie el salvador 4k cocinando con el salvador 4k y junior 4k hay juniors juniors salen ellos y 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